Seguimos trabajando con el programa Conectando Juventud, este programa que fue propuesto por la Comisión de Empleo Jóven a cargo de Nacho, que consta de recolectar distintos equipos tecnológicos, computadoras, CPU, pantallas y demás, que ya la gente no utilice, que no los pueda dar y que nosotros podamos reutilizar y llevarlo para la gente que esté necesitando el acceso a la tecnología. Entonces la idea es tratar de llevar a la mayor cantidad de merenderos o de instituciones posibles para brindarles... ¿Ya se ha llevado alguno? Sí, se han entregado dos computadoras a la biblioteca Babel hace un tiempito y la semana anterior entregamos una computadora al merendero El Milagro de Andrea, así que bueno, ya estamos trabajando para esta semana poder entregar otra computadora más. Nacho, bueno, esto de optimizar equipos y precisamente contar eso también, que son puestos a punto, digamos, para que la gente los pueda utilizar y de paso abrir siempre la puerta de quien tenga alguno más que se los acerque. Siempre tenemos las puertas abiertas por quien quiera traernos alguna computadora, capaz que nos sirve, capaz que no, cualquier cosa después podemos llevarlo a un basurero, como para reciclar. De todas maneras, como siempre digo y una persona nos dijo en su momento, por más pequeño que pueda ser, siempre puede servir y por más pequeño que hagamos, es mejor que nada. Entonces nosotros desde ahí tratamos de agarrar lo que sea posible y hacer lo que tenemos a mano. Está bien, porque no solo es una PC o una notebook, sino los periféricos también. Exacto, también cualquier monitor, cualquier teclado, mouse, siempre viene bien. Hasta las mismas placas de Wi-Fi que a veces uno no sabe ni siquiera lo que es, pero se pueden reutilizar. Y bueno, la idea es poder llegar con lo básico que sea a todos los merenderos, porque ya con que pueda correr el Excel, el Microsoft y el Google, ya con eso... Y navegar, ni hablar. Con eso es un montón. Bueno, también hablar del Consejo en sí, se vienen elecciones. Sí, Dani, se vienen elecciones. Bueno, estamos terminando dos años de gestión, ahora en mayo. Entonces, bueno, para cumplir con la ordenanza y el reglamento interno del Consejo, debemos llevar adelante las elecciones. Bueno, hemos fijado plazo para la presentación de listas hasta el 15 de marzo. En el caso que se presente una sola lista, bueno, transcurrido, digamos, el plazo, bueno, será la lista ganadora. En el caso que haya más de una presentación de listas, las elecciones van a ser el 23 de marzo. Así que, bueno... ¿Requisitos y condiciones se pueden acercar al mismo municipio, a Cultura? Cualquier consulta, pueden llegarse al municipio, al área de Cultura, hablar con la Coordinadora General, que es la licenciada Andrea Chiappe. Los requisitos y las condiciones es haber cumplido con cuatro meses anteriores, digamos, de estabilidad en el Consejo. Los últimos cuatro meses es formando parte del Consejo y enviar la lista al e-mail de la Coordinadora. En el caso que no lo puedan enviar por e-mail, por algún problema y demás, se pueden llegar a Cultura y presentarla por ese mismo medio de un problema. Agustín, ¿con la intención de una presidencia nuevamente? No, no. Obviamente súper agradecido por este espacio, bueno, por el cargo que me ha nombrado. Agradecido con Javier, con el Intendente. Pero bueno, soy creyente que la alternancia es necesaria, que los nuevos aires son necesarios. Así que...